Don Eliezer hizo los primeros caminos de la zona de los santos. Desde que comenzó a trabajar, su mamá le obsequió una reliquia que se multiplicó con el tiempo. Vamos a conocer los tesoros de un tractorista. En este libro de cartón está mi historia de la vida, que es un tesoro para mí. Hoy buscaremos los tesoros de Eliezer Humaña, un tractorista y mecánico industrial. Estos libros son muy importantes para mí, porque con esto es que yo me defendía en la mecánica para poder hacer las reparaciones de los tractores que tuve. Con 12 años, Don Eliezer, quien era un niño de campo en la zona de los santos, emprendió la aventura de ir a estudiar mecánica a Cartago. Quería aplicarla en su mayor pasión, los tractores. Les puse este cartón para defenderlos, para que me duraran lo que se pudiera el resto de la vida. Pero estos me sirvieron, en todo momento me sirvieron para cualquier reparación. En prueba está que el último tractor que yo compré, lo compré en el 75 y tiene 40 años. De hecho, ese tractor todavía lo tengo, está en perfecto estado. Todos los días, a buena mañana, ya ponerse a trabajar y trabajar el día entero. Con este, para que los estudiantes, para que esas casas y todo. Con 26 años, Don Eliezer fue uno de los primeros en abrir caminos por su pueblo. Transcurría la década de los 50. Yo fui el primero que abrí caminos en todos los lugarrillos que hay. Aún más, me tocó que abrir caminos de gratis. Porque ese camino ellos en partes, donde la gente era muy pobre y muy poca. Don Eliezer, ¿y este Cristo? Es uno de mis tesoros que me lo regaló mi mamá desde que comencé a trabajar con tractor. Y tengo muchos más. Que he coleccionado durante 56 años. Don Eliezer es casado, tiene cinco hijos y proviene de una familia cafetalera. Esta colección la comencé en el año 1960. Que ahí fue donde empecé, el que me dio mi mamá y empezamos a, pensé a ir preguntando más y más. Son más de 200 cristos que Don Eliezer preserva en una esquina de su casa. Incluso este que tengo aquí es un tesoro para mí y yo lo puedo usar todos los días sin que me estorbe por ningún motivo. Cogí fe en Cristo porque todo empecé a pedírselo a él, toda la vida empecé a pedírselo a él. Cuando mi mamá me dio aquel, yo empecé a pedirle todo a él y me ha dado muchas cosas. Este, este cerrucho es un tesoro para mí junto con este llavero. Porque eran de mi papá y mi mamá me dijo, te los voy a dar porque veo que vos los vas a cuidar. Y este bultico que está aquí, yo lo quiero mucho porque un hijo mío cuando estaba estudiando y iba a cambiar de bulto porque lo veía un poquillo deterioro de ello y me dice, le voy a regalar este bulto. Claro que sí, me cayó muy bien y estoy contento con él y gracias que me lo regaló. Esta caja está llena de libretas. Las horas que yo trabajé están en estas libretas apuntadas. Que le trabajé a Pedro, a Juan, a Rafael. Son muchas las cosas que guarda don Eliezer de 83 años, que describe sus orígenes, sus logros y su pasión sobre un tractor. Todo esto lo guardo con mucho cariño porque es parte del agradecimiento que yo debo tener con mi papá y mis hijos. Y por eso todo esto es mi mayor tesoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!